Hola, Grupo, buenos días. Les comento, a mi marido lo llamaron a trabajar en el Don Bosco para dotar gente para vacunarse, mayores de 55 años a demanda. No hay nadie. Piden, por favor, si conocen a alguien que esté en condiciones de vacunarse, que por favor vaya, porque están las vacunas y hay que colocarlas, si no las vacunas se pierden. Así que, por favor, si pueden difundir esta información, es en el Colegio Don Bosco. Están vacunando a mayores de 55 años a demanda. Por favor, compartan información. Muchas gracias. Muy amable.